Música Bienvenidos a un nuevo video mas Hoy voy a estar enseñando sobre mi álbum del mundial Les voy a estar enseñando sobre mis stickers mas especiales que tengo O de los mejores que yo creo que tengo Aquí, aquí esta Harry Kane Este, este es uno de los mejores Tengo a tres muy buenos Aquí no tengo a ni uno tan bueno creo porque no conozcan ni uno de estos No se porque, no se que no conozco a nadie pero Aquí, aquí tengo a Gaby, muy bueno Este, aquí mas adelante no la encuentro ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde estás? Oh, aquí está Aquí tengo a Casemiro Este no lo conozco Este no es el Solo conozco lo más bonos Solo esos conozco Aquí, no tengo Si tengo unos buenos Algunos holandeses No sé si quieren conseguir Pero no sé Esos no son de los buenos que yo le digo Aquí no está la que les iba a decir A Luis Suárez A Luis Suárez A Luis Suárez Este, voy a abrir la cajita La cajita La cajita No lo puedo abrir No sé No se abrió Ya Así de malo voy a hacer como sea grande Así de malo voy a hacer Luego me corto Y estoy así de malo cortando mis paletitas Las paletitas Nunca he sido tan malo usando el cuchillo Ya Ya Lo abrí Ya acabo de abrir la cajita Lo abrí Ya Ya lo abrí Primero le saco todo esto Seguro ya la vieron Y 3 2 1 Ya Yo Yo me esperaba más grande En los videos son como Son como así de grandes Y Y como las veces en la vida real son súper pequeñitas No tiene sentido verdad Este 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 Voy a Vamos a poner todo aquí Este Voy a abrir la cajita Y Les voy a enseñar Y Todos los No les voy a enseñar todos Pero Les voy a enseñar Como es por adentro Aquí está la cajita Aquí están todos los sobrecitos Wow Miren todos estos Dicen que son 104 Albumes Tickets Imágenes Los cromos adhesivos Dicen que son Este Wow Para que sepan Para que los miren De verdad Como son Les voy a acercar más Para que se miren lo pequeño que es Este es el interior Ya se me rompió Ya se Ah Abro unos Tres paquetes Abro tres paquetillos A ver A ver que me toca Si me toca que se abro No dudes Lo voy a poner así Ah En la cara Este Este no es de Este es de Gana Creo Este Oh tengo un mexicano Gana Edson Álvarez No lo conozco Este Tampoco Lo conozco Tampoco Lo conozco Porque Porque Unas cartas Tienen azul No se por qué Pero Si saben Me lo dicen En el comentario Ok Ok Tengo un brasileño Aquí Acabo de ver Que es un brasileño Alison Alison Senegal Senegal No es Cameroon Ah si Ah no Si Este Arabia Saudita Polonia No Pensaba que era este Eh Como es Le Lewandowski Robert Lewandowski Último paquetito Último paquetito Una de estas Este Este Un escudo De un lugar Que lugar es esto No lo conozco Mal No se que No se que es mal Si 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 usan Este código No se para que Pero dicen que es para el virtual Aquí Danilo Perrilla Creo que es así Por Portugal Este No lo conozco Es de Ecuador Uno de Costa Rica Tampoco lo conozco Y este otro Que también Es de Ecuador Este Este Hacemos otro video Haciéndolo Este Mejor Mejor En vez de hacer un otro video Los hago ahorita Y les enseño Aquí voy a tener la pila De las que De las que todavía No me han salido Y aquí Las repetidas Y Ahorita Los veo Como termine esto Bye No se imaginan Que acabo de encontrar Harry Maguire Tengo otro Que es súper bueno En England Creo que es en inglés Pero no se como es en español Pero Este Lo conozco Y a mi me llaman así Solo porque hago muchas faltas Deslizándome Aunque Ni hago faltas No No toco No lo toco Pero Este Harry Maguire Uuuu Ni se como celebra este Harry Maguire Pero Wow Que bueno No me toco Harry Maguire La Maguire La Maguire Vamos a seguir Con más paquetillos De De esto Mira Apenas habíamos abierto Como unos Cuatro o cinco Y ya tenemos tantos aquí Te imaginan Cuando Cuando los termine Cuando termine De abrirlos todos Este Esto va a estar Esto va a estar Lleno Si Una pila Lo Espero Que no nos toquen Tantas repetidas Porque Cuando Mira Cuando Miro Personas Con esas cajitas Andan como una pila De Quince mil repetidas Y yo Y luego Y luego mi mamá me dice que Que No mejor Si con Si mi con dos cajas llenas Esto Este No 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 te voy a comprar Tantas cajas Te Seguimos Te Seguimos Leónel Messi Leónel Leónel Messi No se lo van a creer No No Ni yo me lo creo Yo Hasta siento que estoy en un sueño Siento que estoy soñando Siento que Siento que No se que pero Siento que estoy soñando Ya me tocaron Super bonos Ari Maguire Me toco Este Vinicius Junior Marquinhos Coutinho No 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 te No creo No te creo No te creo No te creo vida No creo No creo que sea una vida real Y luego se los van a ir todos Por Por el viento Wow Si Si se lo prendieron igual que yo Porque yo estuve gritando El Lionel Messi Y mi mamá me dijo que no Que no Que no Estaba Lionel Messi Lionel Messi Y Messi Messi Y después No no grites Adiós mi mamá Y yo Pero Pero si Lionel Messi Tanta suerte que tengo que voy a abrir otro Voy a abrir otro Voy a abrir otro Voy a abrir otro Ni me importa Ni me importa que Que no Que no conozca Ay Ay por poco he pensado que era Que era este otro repetido Que Que le he tenido como unas 5 veces repetido Que es muy descaricero Creo No Esta es de Ecuador Donde esta Ecuador No se Este Gales No se donde tengo a Gales No se donde tengo a Gales Ajaja Aquí Serbia Donde esta Serbia Aquí esta Guau Dos coreanos Jin Su Kim Lichal Chul Hong Porque lo oigo también Se escucha lo bien que lo oigo Pero cuando lo oigo normalmente suena horrible Quiero Donde esta Ecuador Donde esta Ecuador No le hago Estoy ciego ni con lentes Ni con lentes No puedo ver No se porque cae un pedazo de basura ahí en la cajita Vamos aca Vamos aca Si Ahorita Le voy a decirle que Que voy a Seguir abriendo los otros Después me vuelvo a enseñar si me toca otro bueno Si me toca Cristiano Aún mejor Me tocó un escudo Creo Si Costa Rica Uuuu 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 Bye Ahorita les digo Cierto caso Ya los abrí Y ahorita los voy a pegar Voy a empezar con Japón Tengo muchos japones así que Voy a Eh Le voy a hacer Como unos 3 O 5 O 5 No se pero No se como lo voy a hacer Aquí Aquí esta Japoneses 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 Eh O 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 Rosano O 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 según mis cálculos así es como se debería de ver cuando termine así es como se debería de ver cuando termine estas son dos repetidas o takuma asano parece que este es un parece que este es un karateka es por su nombre parece un karateka me voy a lograr mi logra poniendo solo esto ya se me logró takuma asano esta es de las únicas que he puesto perfectas porque ni un país de la centroamérica califico solo y que más que costa rica y que pasa si lo pego en el puesto que no aguante esta esta esto va a estar la basura va a estar llenísima al terminar de pegar todo verdad y yo pensaba que íbamos a terminar más como a las siete o a las ocho pero terminamos no duramos ni una hora ni una hora creo que ni duramos media hora vean lo chulo porque esta vean lo malo que yo soy por eso es que por eso es que uno los pega a mi mamá los más famosos por eso es que los pega a mi mamá porque yo los pega chuequísimos porque yo los pega chuequísimos y luego que ando robando que que lo ponga bien hace un ratito hace un ratito estaba poniendo uno un argentino y estaba sufriendo mi mamá estaba diciendo anda bien que me hagas bien y mira mira esto es lo que yo iba a salir si no voy a haber hecho con tanta precisión ¿por qué me salen tan malos? ¿por qué me salen tan malos? ¿por qué me salen tan malos? a ver después de los japoneses entonces seguimos con la selección de México este creo que es el número tres este esto es Rogelio Erick Gutiérrez entonces aquí puse unas repetidas estas son las dos repetidas para que sepan este y por la culpa de México no califico mi selección entonces este ¿cuál era este? ¿cuál era este? ¿cuál era este? ¿cuál era este? este lo vi hace dos segundos y ya se me olvidó este Erick Gutiérrez número 14 no sé por qué todos mis amigos son mexicanos y no tengo ni un amigo de otro país no tengo ni un amigo del país del que yo nací ¿pero familia de este país y del país del que yo nací? si mucha 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 pero 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 amigos de 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 este país o o o del país del que yo nací nada 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 puro mexicano amigo tengo ¿por qué son mexicanos? ¿por qué? ¿invasión mexicana? ¿por qué? ¡perfecto! no lo conozco tanto como para ponerla tan perfecta no lo he ni visto ni sabía que existía está en este planeta que nunca porque nunca lo he visto Federación mexicana del fútbol asociación a punto c punto ¿por qué tanto puntos? ahora ahora con cuál selección seguimos ahora vamos a pegar la selección argentina este en esta selección tengo un muy buen jugador dice que es el más difícil y no tiene sentido no creo que sea el más difícil porque dice que lo consiguen solo de mil setecientos cincuenta es la figura figuritas figuritas y y lo conseguí en menos de cien cien cuatro poquetillos y pues este ya ya empezamos a pegarlas Germán Parcel Pesela 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 pero cristian romero creo que repites repitido giovannis los celsos doce doce joaquín correa repitido uy casi se puede haber Y así nueve Este he repetido Número seis Nahuel Molina Entonces ahora sigo con Nahuel Molina Y el último Y mejor de todos Los argentinos No creo que sea mejor Puede que sea mejor Porque antes de María Bueno, es un buen mejor Que música Ya Así es como quedaría la selección de Argentina Cuando los pegue todos Mi cerca está llena Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis espacios vacíos Qué malo Yo lo voy a pegar desde ahorita Si se lo hubiera repetido y repetido Solo nos quedaría dos Y dos, 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 tres Y los espacios blancos Duró mucho empezar No, empezar Nahuel Molina Me va a hacer el chueco Me va a hacer el chueco Me va a hacer el chueco Si no lo pone mi mamá No sé si salí perfecto Pero creo que salí perfecto Yo voy a hacer el chueco Marcos Acuña Ey, que se mira de raro Cinco El último y mejor de todos Y una vez Aquí te los enseño Aunque ya lo han visto más de una vez Este, cuando Cuando apenas lo vi Yo lo estaba gritando Y a decir que también con mi mamá De eso de De no grinchas No Ay, 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 ay Sí Y sí, lo mejor con todo Con todo Con Lionel Messi Ahora les voy a enseñar Cómo quedó el álbum Por qué gritas Ahora les voy a enseñar Cómo quedó el álbum Este Al final de pegar Todos los stickers Aquí la capa del álbum Aquí la primera página ¿Está salí chueco los dos? Este es muy chueco Estos Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco estadios Y la pelota Y la pelota Esto es la Como los juegos Que van a dar Primero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tengo nueve de Qatar Mejor no sé, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Me falta un dólar y así ¿Por qué? Senegal Uno, dos, tres Me falta seis de Senegal Y tengo doce Y tengo doce Tengo siete de Países Bajos Y me falta casi todos Y me falta casi todos Y me falta casi todos Harry Magui Y Harry Kane Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Me faltan once Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tengo siete de aquí Me faltan también dos Casi dos Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Doce Trece Aquí Yurus Musa Yurus Musa Morado No sé por qué es morado Entonces Ahora Después con la selección de Gales Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tengo siete Me faltan más de once Aquí Aquí es lo que ahorita acabamos de pegar Tengo doce Tengo Tengo Once de alabes ahorita Ay, perdón Acabé el perfil de video Tengo nueve mexicanos Tengo nueve mexicanos Tengo nueve mexicanos Tengo nueve mexicanos Me faltan once mexicanos Más esta Más esta Nunca Aquí Yo quería Yo quería la tortuga Y este Carimbunza No conozco ninguno Tampoco conozco A ninguno No conozco a ninguno No sé qué es esto Gaby Rodri Marcos Llorente Se llama Marcos Llorente porque llora Pau Torres Amélic Laporte Amélic Laporte Jordi Alba Costa Rica No conozco a nadie Costa Rica De todos los países de Centroamérica Solo este califico Porque No sé No sé por qué tengo tan poquitos de aquí Y tantos de aquí Ni sé cómo adiviné que era Japón Tanaka parece Utaku Aquí bélica No conozco casi nadie Solo que estos dos que se llaman Harzal Harzal No conozco a nadie Ni de Morón Ni de Ni de Ahora la página De los mejores Morón Casemiro Felipe Cotillo Claudio Julio Rapina Rapinio Rapinio Alexandro Marquinhos Edel Mil Mil Li Ta 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 Aña Ta Año Año No sé No sé por qué tiene esta de la deña Alison Ni conozco No conozco ni a Alison Ni Sergio No conozco nadie Ni de acá Ni de acá Ahora es Portugal Bruno Fernández Bruno Fernández Nuno Mendes No conozco No sé cómo decir a este No conozco a nadie Solo conozco a este Y a este Cristiano Ronaldo Bruno Fernández No conozco a nadie más Uruguay Luis Suárez El vecino de Luis Suárez Matías Es el vecino de Luis Suárez Cuando Luis era el pequeño ¿Verdad? Tenía un vecino Que se llamaba Matías Entonces Así como se creó su nombre Matías Vecino Que buen mito Ni sé si es solo mito De como se crean las cosas Pero Que buena forma de decir Como es que se le creó su nombre De vecino Corea No conozco a nadie Tampoco los conozco a nadie Menos Menos No sé nada de lo que se trata esta Y se acabó Good Good ¿Verdad? Si le gustó el video O dale a like Y suscríbete Bye bye ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.